de el doctor muy murillo titular de servicios básicos municipales que como siempre puesto presto y dispuesto a atender y desde luego resolver la problemática que se presenta en el área a su cargo doctor muy murillo buenos días cómo está muy buenos días licenciado bien aquí estamos a la orden un gusto estar aquí con ustedes en todo y un saludo a tu teleauditorio muchísimas gracias doctor doctor pues con una inquietud en estos momentos aquí afuera de presidencia municipal y en lo que es el espacio destinado a la antes sala de la secretaría se encuentra un grupo de comerciantes de los instalados en el interior del mercado hidalgo ellos traen algunas inquietudes entre ellas por evento que pues está un tanto cuanto bloqueados los accesos a el interior del mercado también nos comentan que pues las gentes que venden comida pues ya quisieran que se les diera permiso para que pues puedan comer las personas ahí en sus establecimientos que tendremos al respecto doctor bueno antes que nada ahí precisar varios puntos licenciado hace un rato me abordó el profe nacho es uno de los líderes aquí de los comerciantes del mercado hidalgo y de nacho negrete es correcto me abordó para preguntarme si podía ofrecerle un espacio para platicar de algunas inquietudes que tienen los comerciantes obviamente yo le dije que con gusto lo atendía en las oficinas de la dirección servicios básicos en punto de la una precisamente para escucharlos ahí me manifestaba algunas inquietudes de las que usted hace mención por ejemplo de que la gente ya se siente a comer comentarle que esta parte licenciado son acuerdos que se toman en el comité municipal de salud y en el comité de reapertura económica esos acuerdos se suben a consideración del propio comité y se votan a favor se votan en contra o se modifican es bien cierto que este pasado martes no hubo sesión precisamente para atender los centros de vacunación de esta semana y otros otros más detalles entonces se pospuso para la semana que entra eso el próximo martes decir que la decisión de cómo va a ser esta parte de la reapertura para que el comerciante se siente a comer ahí el comensal se siente a comer con el comerciante que se va a tomar el próximo martes con gusto yo estoy en la apertura para escucharlos y esclarecer algunas de las dudas porque siguen habiendo dudas y con gusto lo atendemos licenciado yo aquí estoy como usted bien lo dice dispuesto para escuchar las quejas para escuchar las propuestas y claro para llegar a buenos acuerdos con nuestros amigos del comercio y que sin duda ninguna doctor yo estoy seguro que se sabrá allanar esta problemática si claro su opinión doctor sobre pues lo que han sido las jornadas de vacunación anti-covid tenderá tenderán estas acciones a relajar un tanto cuanto por evento esta problemática que se está presentando con los comerciantes bueno hay que precisar algo licenciado yo creo que es una buena noticia que cada vez más penjamenses se estén vacunando pero no podemos relajar las medidas de seguridad si bien es cierto la vacuna que hace la vacuna hace que las personas que se contagien no la vivan tan mal eso hace la vacuna no evita que la gente se contagie hay que precisar eso o sea no podemos bajar la guardia en las medidas de sanidad que es el uso correcto el cubrebocas la sana distancia y en efecto todas las medidas impuestas por la secretaria de salud claro yo entiendo la postura de los comerciantes y me sumo a las propuestas de ellos incluso los invitamos a las mesas de trabajo para llegar a cabo las mejores decisiones pues sin duda ninguna doctor que se encontrará una buena salida una buena respuesta para nuestros amigos comerciantes grupo periodístico suroeste de guanajuato sabe está consciente de que en la dirección de servicios básicos municipales está uno de los mejores hombres del municipio y de la administración en muy buenas manos doctor no pues qué decirle licenciado agradezco sus palabras y comentarle aquí en la dirección podremos afianzar toda la relación con el comercio y no sólo eso buscar las mejores salidas para salir adelante en esta pandemia es bien cierto que ya ha bajado la cantidad de contagios hay que decirlo ha bajado la cantidad de personas que pierden la vida por este mal pero vuelvo a reiterar no podemos darnos el lujo de bajar la guardia hasta que no se corte la cadena de contagio por completo podemos estar tranquilos nosotros y nuestras familias hay que recordar que si te cuidas tú nos cuidamos todos exactamente doctor oiga doctor cambiando un poquito de tema cómo le va por ahí en los panteones ya los accesos desde la semana pasada están abiertos por aquí alguien me está preguntando que no los dejan entrar todavía pues yo creo que no se han dado una vuelta cómo ha estado la afluencia doctor de personas comentarle esa de si esa decisión se tomó en el comité precisamente como lo comentó hace un momento esas decisiones se toman ahí en base a una propuesta yo la semana antepasada ya había subido una propuesta de reapertura de los panteones claro todavía se le hicieron algunas afinaciones y ya este pasado este lunes perdón el pasado viernes ya quedó autorizado para que pudiera ingresar la gente a nuestro panteón antonio gómez rodríguez decirle esa esa medida se tomó ahí y es en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde si alguien llega por ahí después de las 4 ya no se le va a permitir el acceso obviamente o fuera de esos horarios pero eso está de lunes a domingo y decirles pues que están abiertas las puertas nuevamente de nuestros panteones para que podamos visitar a nuestros a nuestros santos difuntos no pues doctor la mejor de las suertes y de nueva cuenta nuestro reconocimiento al trabajo a la labor que viene usted desarrollando al frente de servicios básicos municipales porque en pénjamo hacemos las cosas bien a sus órdenes licenciado muy murillo como director de servicios básicos está para la atención que tenga un excelente día gracias